Mi proyecto se llama Rocket Raccoon Crust y trata sobre Rocket, que es un personaje de Marvel, que todo el mundo lo conoce por la peli de Guardianes de la Galaxia. Y bueno, yo quería un personaje que no fuera el típico héroe de videojuegos y pensé en él porque era un personaje muy simpático que a todo el mundo le gusta y a mí también me gusta. Entonces lo que hice fue coger el diseño del cómic de Scottie Young, que no es exactamente el de la peli, no es realista, es más cartoon, recogiendo unas bolas de energía, como unos orbes de energía, que lo que le van a ayudar es para reparar la nave en la que ha llegado ahí y huir de ese sitio. A mí me gustaría hacer animación, trabajar en animación. Me gusta mucho tanto la animación 2D como la animación 3D. Y bueno, yo no había hecho animación 3D, entonces decidí hacer este máster para aprender más todo el entorno 3D y tal. A mí la dinámica de clase me ha gustado mucho porque, sobre todo, no sé, me imagino que he tenido suerte también con los compañeros y todo, que nos hemos llevado muy bien y tenemos muy buena relación entre nosotros, nos hemos ayudado mucho entre nosotros también, que eso es importante, porque al final lo que no sabe uno lo sabe otro y tal. Y bueno, con los profesores también muy bien, son muy cercanos y te ayudan en lo que necesites. Contras, a lo mejor, lo único que diría es que se te hace muy corto. Muchas gracias por todo el trabajo involucrado en los alumnos y toda la dedicación que al final se nota y que se aprovecha. Gracias. 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 Gracias.